Y de Ritz, siempre con Tebranova, siempre con Fumanteque, siempre con libertad latina, y las cachetonas de las razas, y señor, y este que alucina, llegó mi compadre de sonidos Reuters. Y su padrino, el paparrón, y de Raconas.com Ahí está para la linda Paola, y Ale, hasta la Raconas.com Ahí está para la organización de Spermi, sí señor Ahí está para Bendy, la voz, sonido que renova Ahí está para Monse, con mucho Amor, parte de Lólex Ni de la China, ni del Japón, nos quedamos con el más cabrón Ahí está para Fernando, toda la banda de la montaña Sí señor Ahí está para mi hermana Claudia, mi sobrina Raquel Dulce Ahí está para mi hermana Pedro, con mucho Mi libertad latina Mi libertad latina Mi libertad latina Mi libertad latina Ocho a mis Tambonas Ahí está para los paredes de San Pedro Jalpa Y verteros de Puesa Colorado Ahí está para mi compadre Lalo, y en las orejas, y toda su familia ¡Sí señor, señor! ¡Libertad para ellos! ¡Francisco, pobre! ¡Mi libertad, la vida! ¡A 14 de diciembre! ¡Salditos Reapers! ¡Todo gratis! ¡Bien! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Suda! ¡Suda, sacero! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Cómo se llama ese tema allá abajo? Ahí está con el negrito mismo ¿Ya llegó? ¡Lleguó! ¡Fue el chancorrión! ¡Bien! ¡Ahí está con el vuelo de la tienda! ¡No se da paso! ¡A ver aquí la normal hace una chanita! ¡Ahí está con el negrito de la preciosa! ¡Ahí está con el negrito de la preciosa! ¡Ahí la chapaneta ruiza! ¡Esos mapas de la unidad legales! ¡Ahí está con la libertad latina! ¡Ahí está con la libertad latina! ¡Ahí está con el negrito de la preciosa! ¡Ahí está con la libertad latina! ¡Siempre con libertad latina! ¡Ahí la va! ¡Siempre con libertad latina! ¡Ahí la va! ¡Siempre con libertad latina! ¡Siempre con libertad latina! ¡Siempre con libertad latina! ¡No quiero saber más de tus besos! ¡Por traicionera! ¡Malga! ¡Pérdida! Ahí está para mi Sabrina Gómez Y el Marras ¡Sí, señor! Ahí está para la linda Raquel Ya es mamá ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Ahí está para la Calavera Toda la banda de los Panochos Esos amigos, sí, me gusta, ¿eh? La banda de los Panochos Ahí está para mi Coco de Nicolás Y su esposa Y de Perros de Hueso Colorado ¡Sí, señor! En fondo con su desmadre Y libertad latina toca hasta toda madre Ahí está para los amigos de la esquina La banda de la cocina Hoy siempre con libertad latina Está para el cárcel Carlos, el Torta Y su amigo Terranoa Nuestro operativo en mi redada Es el Torchoyo Y el Cebolla en un salto se llegaba ¡Sí, señor! 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 Ahí está para mi gente de la Progresa Nacional ¡Bien! ¡Agarra la canción! ¡Cómo no me vas a extrañar! ¡Ah, la droga! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ya está maquilla! ¡Nicida que está maquilla! ¡No me vas a extrañar!